Y aquí estamos, seguimos aquí, Franca Reño Lucía Tobar, bajo la producción de Isabel Hernández. Eso está muy bien. Lo que también está muy bien es que ya tenemos en línea a Marian Javach, que ha debido estar en el estudio, pero bueno, por un contratiempo que cualquiera lo tiene. Normal. A cualquiera le puede pasar. Normal. Y entonces dijimos, bueno, no podemos dejarla pasar hoy, pero nos vamos a sacar el clavo la próxima semana, porque ella va a estar aquí la próxima semana. Y Isabel dice, bueno, yo me cuadro con ella y una vez superado el impase, ya se oye su sonrisa por ahí al fondo. Sí, sí, sí. Esa sonrisa, esa sonrisa de, uy, menos mal. Menos mal no me echaron al agua. ¡No! ¡Qué horrible! Todo lo que pasa. Marian, bienvenida a Dale Play Miami. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, por cosas que pasan, no pude ir, pero ya yo cuadré con Isa para la próxima semana estar con ustedes en vivo, pero feliz de que me dieran esta oportunidad de poderme comunicar con todas las personas. Tú sabes que a nosotros nos hace doblemente feliz, porque nosotros en BDM Radio y en Dale Play Miami somos fiel creyentes, fieles creyentes de el emprendimiento. Y tú eres una persona emprendedora. Uno siempre te ve a través de las redes. Muy inquieta, siempre. Muy inquieta, siempre emprendiendo cosas. Siempre emprendiendo movimientos. Siempre los últimos videos que yo vi tuyos fue allá en el tocuyo, repartiendo, sorriéndote con unos niños. Les llevaste algo. Asistencias odontológicas le hicieron a los niños. Estamos conversando con Marian Javach, que no la presentamos a propósito. No, no, porque no hace falta, porque es de la casa. Sí, pero hay personas que nos están escuchando en otros países, de otras nacionalidades. Bueno, que averigüen. Que quizás no saben quién es Marian, pero Marian es una ex Miss Venezuela, pero ella no se quedó siendo la Miss. En esa zona de confort. No, 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 no. Absolutamente no. Porque Marian tiene algo, bueno, va a decir que no hay invitado malo, es verdad. Pero Marian tiene algo que es además que no se ha quedado, no se ha quedado en eso, sino que uno la ha visto estudiando, uno la ha visto preparándose, uno la ha visto retándose a sí misma, ¿no? Sí, mira, ella, ella. Por eso estás aquí, Marian. Marian se certificó como coach, pero se certificó como coach porque ella está estudiando psicología y ella quiere entender otros procesos diferentes desde el coaching. Ella es estudiosísima, está enfocadísima trabajando, y entre una de las cosas que más le gusta hacer, aparte de ser psicóloga, que es lo que está estudiando, es la parte de la pasarela, del modelaje. Es una cosa que a ella le apasiona, pero obviamente ella entiende que tiene que prepararse más académicamente en otras cosas. Pero esta vez va a tener un taller de pasarela, etiqueta y protocolo, donde ella va a hacer todo el tema de la pasarela, dominio de tacones. Tú sabes que las niñitas no saben caminar en tacones ahora. Todas caminan con los rodillos doblados. Algunas señoras tampoco. Ni algunas señoras tampoco. Proyección escénica, actitud al caminar. Ey, tú no has visto la gente que camina por la vida como que... Como si la vida le pesara. Como si estuviera buscando algo en el piso, como si se le hubiera perdido algo. No, no, no. Hablanos un poco de este emprendimiento, de esta idea que tuviste, Marian. Bueno, como tú dices, yo soy una... Bueno, tengo 23 años. O sea, soy una chama... Este... Me careo que soy muy joven y me falta muchísimo por aprender. Y lo eres. Por crecer. Este, yo estudié cuarto año de psicología. Cuatro años de odontología. Y bueno, está en mis objetivos terminar mi carrera en Venezuela. Junto a eso, estudio psicología. Me hice la certificación de coach. He hecho millones de talleres. Ahorita estoy por el lado de la cocina. Porque me encanta cocinar. Es algo como que viviendo sola. Es como que ha salido a relucir la pasión que tengo por la cocina. Por las cocinas saludables. Entonces, ando ahorita viendo cursos de cocina. Pero junto a este taller, yo no puedo dejar la pasión a un lado. Toda mi vida, desde los cinco años, estoy participando en concursos de belleza. Me encanta el modelaje. Me encanta lo que puede impactar eso a las chicas y a las mujeres. Pero no solamente en tener una corona o montarte en unos tocones y hacer una pasarela. No. Si no es lo que te ayuda a ti como mujer ser. La elegancia, el porte, el miedo escénico. Que eso lo necesitas diariamente. La seguridad. Porque si necesitas ir a una entrevista de trabajo, tienes que ser segura. Tienes que impactar apenas llegue. Y no necesariamente tienes que andar en una minifalda o vestida adecuadamente para que la gente te mire. Sino esa elegancia, esa actitud al caminar y esa actitud a entrar por la puerta que tú ya llamas la atención. Entonces, justamente todo eso lo vamos a ver en el taller. A parte de, bueno, vamos a enseñarles todos los tipos de tacones que existen. Porque la gente solamente piensa que está el tacón estileto porque es lo que se pone la gente normal en los tacones de plataforma. No. Hay millones de tacones. Hay muchísimos tacones. Y ese día vamos a hablar de eso. Va a ser algo práctico. Es como que nadie puede correr si no sabe caminar. Claro. Eso lo vamos a hacer ese día. Las primeras horas van a ser en zapatos bajos para que las chicas sepan los movimientos de la mano, sepan la coordinación de los pies. Y después, cuando ellas se sientan cómodas, pues obviamente se montan en los tacones. Ayer teníamos unas invitadas. Ayer teníamos unas invitadas, perdón que te interrumpa, aquí. Y ellas decían, bueno, ellas son mujeres ya adultas que trabajan en el negocio del real estate, del títulos, de tal. Y me decía, yo quisiera hacer eso porque realmente no sabes a veces cómo comportarte, cómo caminar con determinados tacones. Hay algo que tal vez mucha gente no ha entendido. Es que para todo tipo de edad. O sea, yo ya tengo una chama inscrita de 34 años. No, es que hoy por hoy es imprescindible. Es imprescindible porque lo que te decía al principio. O sea, no es que lo necesitas para modelar. Yo le puse modelaje porque tiene tacones. Claro. Pero no necesariamente vas a ser modelo. Claro, es que cuando tú caminas. O sea, para todo el tipo de tacones que quiera, este, tratar de caminar bien con tacones. Porque yo he salido muchísimo aquí en la ciudad de Miami y no hay manera que las chamas salen un day con un chico o salen con sus amigas y no saben caminar en tacones. También para cosas profesionales también, porque en el ámbito profesional tú tienes una reunión de negocios, tú tienes y tú no te vas a ir en en cholas para la reunión de negocios, no te vas a ir y tienes que ponerte. Por eso yo ahí meto etiqueta y protocolo. Claro. Porque es algo como que va de la par. Y justamente yo te escribí a ti, Lucía, porque vas a formar parte de este taller. Porque qué mejor persona que tú. O sea, yo digo, no hay mejor persona que sepa más de imagen, más de etiqueta y protocolo que Lucía Tobar. O sea, no existe. Tan bella. O sea, no existe. Fíjate que me llegan siempre muchas invitaciones a hacer cosas y yo estoy siempre muy ocupada y ahora con el tema de la radio más. Pero a ti te dije que sí, porque tú eres diferente, porque tú te preparas, porque yo sé que tú eres demasiado exigente contigo misma. Y esa exigencia contigo misma hace que el evento vaya a ser todo un éxito, porque estás enfocándolo a todo tipo de público. Además, porque esto es lo que le va a generar a las personas, independientemente de si son unas niñitas de 15 años o son mujeres de 50 años, es que te va a dar seguridad. Cuando tú te sientes segura, caminas mejor. Y si tú aparentes a caminar con tacón bajito, con tacón alto, con tacón como sea, eso te va a hacer que tus hombros se echen para atrás, que tú generes, proyectes una seguridad y eso se va a anotar. Y vas a traer más clientes a tu negocio, vas a traer al muchacho que te gusta. ¿No? ¿No es así? No, y ahí no vamos a hablar nada más del modelaje de etiqueta de protocolo, vamos a hablar mucho de la autoestima, vamos a hablar mucho de la actitud, porque ¿qué pasa? Todo va a la parte de la autoestima. No te vas a poder sentir segura si no tienes buena autoestima y no te sientes segura contigo misma, con lo que eres, con lo que proyectas. Claro. Entonces ahí yo entro un poquito más con la parte de coach, yo les voy a hablar un ratico, les voy a hablar un poquito de mi experiencia en el Miss Venezuela, en las pasarelas, que no es lo mismo ser Miss Modelo. Vamos a hacer todas las prácticas de tacones, las primeras horas que van a ser en las mañanas, va a ser etiqueto y protocolo, después llevan el almuerzo, van a tener el almuerzo incluido, todas las chicas que vayan, van a tener la hora para reposar, para comerse su postrecito, para hacer algunas compras, vamos a tener a personas vendiendo cositas en el lugar. ¡Oh, qué bien! Es que yo ese día voy a vender mis labiales, que saqué con Brugal Makeup, van a tener un 10% de descuento para todas las personas que vayan al lugar, al evento. Entonces son cosas que obviamente son detalles, como tú lo dices, yo soy súper perfeccionista, quiero que todo salga bien. Y va a salir. Quiero que todo salga como es, entonces bueno. Ya va, pero vamos a montarnos en ese bus, Mariam, vamos a montarnos, ¿y dónde se consiguen tus labiales? Mis labiales se consiguen en el link que está en mi Instagram, porque ahorita todo es social media. Ok. Por ahí lo pueden, es el mismo link que pueden encontrar las entradas del taller, o al número, eso no, que les voy a dictar ahorita, para que las personas si quieren los labiales, que están envío gratis a Venezuela y aquí en los Estados Unidos, y ese día vamos a tener este, los labiales, estoy, creo que voy a sacar una colaboración con accesorios para ese día, y van a estar ahí varios vendors. No, fantástico me parece, así que no se lo pueden perder, pueden ir a, pueden llamar al 786-554-6467, 786-554-6467, o van directamente a la cuenta de Mariam Abach, que se escribe Mariam, con I latina, I-M, Abach, H-A-B-A-C-H. Así es que, nos vemos. Ya solamente, ya todo está listo, solamente faltan las personas que se inscriban. Solamente falta que se inscriban, sí señora, y en mi cuenta también lo puse, para que ustedes puedan tener la información, ahí está en mi cuenta también, que los va a llevar a la cuenta de Mariam, y nos vemos el día 26 de octubre, de 9 a.m. a 6 p.m. en el Doral, va a ser aquí en la ciudad de Doral, y la vamos a pasar súper bien, porque esto es para la vida. Quiero decirles, quiero decirles que ese día va a haber muchas sorpresas, ese día van a tener todas las chicas que vayan, van a tener certificados de asistencia por Mariam Abach y voces de marca. Sí señora. Al final de todo, van a tener este, todo el material fotográfico se les va a enviar, como ya les dije, va a tener el almuerzo incluido, van a tener rifas, regalos, entonces bueno, ahí los vamos a estar esperando. Bueno, así que no se lo pierdan, separen su cupo con anticipación, y nos vemos el 26 de octubre, gracias Mariam. Nos vemos pronto, otra vez, la próxima semana. Nos vemos muy pronto, un besito, feliz día. Son las 9 de la mañana, y este Morning Show se acabó, pero solo por hoy, nos escuchamos en una próxima edición, dale play. Presentado por Aldana Láser Miami, Laborejo Restaurante, Aldana Skin Life, Bocas House, Orlando Salón and Spa.